Entendemos que para ser buenos vecinos, para respetarse y aún para colaborar, es necesario también tener claro dónde empieza una casa y dónde termina la otra. El presidente está jugando con candela, aquí ya hay una ocupación masiva de millones de ilegales y el presidente está hablando de un plan de nación de frontera y no hay una sola obra para la frontera, como lo ordena el artículo 10 de la constitución. En medio de la lluvia de denuncias que atribuyen a las autoridades dominicanas el sabio propósito de ignorar que el país está siendo pasivamente invadido y cuando aún se escuchan los ruidos provocados por los cambios y movimientos de diplomáticos en la frontera, el presidente Danilo Medina expresa el interés de que se haga valer la ley migratoria en el límite con Haití. Cuando hablo de tener fronteras íntegras, me refiero a tenerlas por tierra, mar y aire. Eso supone reforzarlas todas, incluyéndolo más de 300 kilómetros de frontera porosa por tierra al oeste del país. El propósito del mandatario de aclarar los límites en la frontera viene acompañado del reforzamiento con 900 soldados más de las fuerzas de seguridad para evitar así cualquier mala práctica en los puntos de división entre Haití y República Dominicana, incluyendo los mercados binacionales y los caminos vecinales que con frecuencia usan los vecinos haitianos para llegar a nuestro territorio. Para venir a Santo Domingo desde Pedernales hay más de 10 chequeos y los haitianos hoy documentados llegan a Santo Domingo sin ningún problema, entonces es una situación de poner más guardia. El reforzamiento militar anunciado por el jefe de estado no solo incluye equipo humano, serán sumados 90 vehículos, 50 de ellos todoterreno, 3 helicópteros y se aplicará en la frontera dominico haitiana medidas tecnológicas a través de una flotilla de drones y videovigilancia. Estas medidas dependerán directamente del Ministerio de Defensa. Hay tres brigadas en la frontera, cada brigada tiene 1.500 hombres, más los 900 que el presidente ordenó son 5.400 hombres, más la tecnología de la cámara de videovigilancia, más los drones y más los equipos de reacción que envía cada 15 días el ejército de República Dominicana. Este lunes 5 de marzo la Dirección General de Migración continuará con el proceso para que los extranjeros inscritos en el Plan Nacional de Regularización pasen a un régimen ordinario, renovando o cambiando su estatus migratorio. Para los que han cumplido con la ley, el mandatario extiende un saludo de bienvenida, para los que no, está hecha la advertencia, igual para aquellos que se aprovechan de la necesidad de los extranjeros para hacer negocios o para contratar mano de obra barata. No podemos aspirar a tener fronteras impermeables y ordenadas si al mismo tiempo alimentamos una demanda de mano de obra irregular en sectores como la agricultura, la construcción o en nuestros propios hogares. Sin embargo, para los que siempre han enarbolado la bandera de la soberanía nacional, la construcción de un muro entre ambos países fuera la solución definitiva. Y evidentemente que el anuncio del presidente de que va a reforzar la frontera y de que va a invertir en la frontera en seguridad es un elemento positivo, pero no suficiente, porque el presidente de la república debe de pasar de las palabras a los hechos. Recientemente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sugirió el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno dominicano para solucionar los conflictos derivados de la migración de ciudadanos haitianos. Para Proceso, Belkis Castillo.